El Congreso de la República de Colombia, a través de la Ley 1987 del 30 de julio de 2019, dispone que la nación rinda homenaje al municipio de Ocaña, norte de Santander, con motivo de sus 450 años de fundación. Además, también dispuso de algunos artículos como el reconocimiento a las personas que fueron pieza clave durante la época colonial, el periodo de independencia y algunas personas que han contribuido al desarrollo histórico, cultural y social del municipio. Pero no solo las personas recibirán reconocimientos, sino también lugares como el Templo de San Francisco, la Biblioteca Pública Municipal, el Hospital Emiro Quintero Cañizares, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, la cual recibirá un presupuesto del Sistema General de Regalías y el Plan Nacional de Desarrollo para adelantar las inversiones necesarias en infraestructura, transformación y adecuación de las instalaciones físicas. Y el Colegio José Eusebio Caro, en compañía de la Escuela Modelo Adolfo Milanés, serán declarados Patrimonio Arquitectónico, Educativo y Cultural. El artículo 8 de la ley asegura que para el 2020 se declarará al municipio como destino turístico, cultural, religioso e histórico de todos los colombianos. Adicional a esto, los Servicios Postales Nacionales 472 emitirán una estampilla de reconocimiento conmemorativo del municipio.